en la tercera emisión de Noticiero Ciudadano. Empezamos con los titulares. En el marco del diálogo nacional, presidente de la República, Lenín Moreno, continúa con reuniones con diferentes líderes políticos. Vicepresidente Jorge Glass mantuvo reunión con el Consejo Consultivo y Tributario. Cenecit y el sector productivo marcan su primera agenda de trabajo. Y en lo internacional, hasta 20 mil civiles podrían encontrarse bloqueados en la ciudad vieja de Mosul. Los representantes de los gobiernos locales autónomos descentralizados del país se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, para sumarse al proceso de diálogo nacional. El secretario de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros, explicó que fue una reunión muy fructífera en la que se acordó la creación de mesas de trabajo en las que participarán además la Secretaría de Gestión de la Política, la Secretaría de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas. En esta reunión, el presidente de la República se ha comprometido a tener una mesa de trabajo permanente con los tres gremios de los GATS, en las cuales participaremos la Secretaría Nacional de Planificación, la Secretaría de Gestión de la Política, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas de forma permanente. Conjuntamente con los representantes de los tres gremios. Además, se vincularán los ministros y secretarios de Estado del Ramos, dependiendo de los temas. Este espacio tendrá unas reuniones mensualmente para construir una hoja de trabajo que nos comprometa hacia los grandes objetivos nacionales. Se han tratado diversos temas en cuanto al fortalecimiento que requieren los gobiernos autónomos descentralizados para poder cumplir con sus competencias y en cuanto a su financiamiento. Dentro de eso, los gremios de los GATS han planteado la necesidad de revisar sus cupos de endeudamiento, de deuda pública de los gobiernos autónomos descentralizados, así como de las transferencias que reciben desde el gobierno central. Por su parte, Gustavo Baroja, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, informó que la cita mantenida fue positiva y estableció el mecanismo de establecer un espacio de coordinación permanente con el Ejecutivo. Se han dado disposiciones muy claras para tener por lo menos una reunión mensual con los gobiernos subnacionales y obviamente tener también reuniones específicas con cada uno de los gremios para conocer los problemas y la solución de ellos. Igualmente hemos hablado sobre el tema de los recursos, sabemos que dependemos del presupuesto nacional, sabemos que dependemos de los ingresos permanentes y no permanentes y por lo tanto le hemos hecho algunas propuestas que se van a discutir con Semplades y con la Secretaría de la Administración para ver qué de eso puede aplicarse y tener ingresos propios de los gobiernos subnacionales. En el caso de las prefecturas hemos hablado también sobre la posibilidad de tener créditos internacionales que tengan aval del gobierno, se estudiará esa posibilidad, como también la posibilidad de tener ingresos propios por algunas tarifas o tasas que se puedan generar en el territorio. Es una reunión muy provechosa, una reunión donde se han podido decir las cosas muy claramente y donde ha habido decisiones de parte de la Presidencia para buscar soluciones a los problemas de los gobiernos subnacionales. Daniel Avestilla, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, resaltó el mecanismo de coordinación logrado tras esta reunión, lo que permitirá que se resuelvan algunas inquietudes. Mientras que Bolívar Armijos, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, anunció que el jefe de Estado ofreció una línea de créditos subsidiada por el Banco de Desarrollo del Ecuador para obras importantes como agua potable y alcantarillado en las parroquias rurales. Estamos muy contentos por el grado de coordinación a la que hemos llegado. Este es el inicio, aquí no termina. Se han comprometido de manera permanente a conversar con nosotros para la toma de decisiones que haya que hacer en función de los gobiernos autónomos descentralizados. El señor presidente ha tenido la gentileza de ofrecernos el día de hoy a los gobiernos parroquiales, que somos los gobiernos más pequeños donde existen los quintiles más altos de pobreza, una línea de crédito subsidiada por parte del Banco del Estado para que sirva para obras importantes en las comunidades rurales como son agua potable y alcantarillado. De igual forma, también se ha comprometido con plantear una línea de crédito de manera internacional con aval soberano para los gobiernos parroquiales que tengamos la posibilidad de incrementar nuestro presupuesto y ejecutar obras importantes en las comunidades rurales. Ha sido la reunión muy importante y también el compromiso del señor presidente reunirse mensualmente con los presidentes de los tres gremios y en el próximo mes va a mantener una reunión con todo el directorio de Conagopare, con los 24 presidentes de las provincias del Ecuador. La mañana de este jueves, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con el excandidato presidencial Paco Moncayo. Esto en el diálogo nacional convocado por el jefe de Estado. Según Moncayo, este encuentro sirvió para intercambiar ideas y experiencias sobre temas de seguridad. Hemos tenido una conversación larga y útil con el señor presidente de la República sobre este tema que nos preocupa a todos los ecuatorianos, el de la seguridad en general y el del consumo de las drogas en particular. Hemos podido conversar sobre las experiencias que aplicamos aquí en Quito cuando la ciudad estuvo a cargo de la competencia de seguridad. Hemos hablado sobre la presentación de un trabajo académico para retomar la idea de una ley de seguridad ciudadana. En fin, han sido los temas centrales de esta utilísima reunión con el señor presidente de la República. El diálogo es una de las herramientas políticas más importantes para tener un buen gobierno. Me parece que es importante conversar con todos, escuchar a todos. No siempre habrá acuerdo en todos los temas, pero dialogando todos los sectores de este país, como yo decía en la campaña, sintiéndonos todos ecuatorianos, cobijados bajo la misma bandera, es que podemos sacar adelante al país. Que el asunto de las drogas no se refiere simplemente al microtráfico, que el tema no se radica solamente en las tablas, que hay que enfocar el problema en su totalidad. Y en su totalidad implica un enfoque de seguridad ciudadana, entendiendo que los problemas de seguridad son problemas que deben observarse como de salud pública, que además tienen un gran espacio de solución desde las relaciones internacionales, desde la visión nacional, y que deben merecer un aporte muy significativo, como fue antes y ya no es así desde hace algunos años, de los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso, una ley de seguridad ciudadana que yo presenté hace seis años y que lastimosamente duerme todavía en los archivos de la Asamblea, creo que debería ser recuperada. Esta mañana se llevó a cabo la reunión metodológica del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que estuvo liderado por el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Producción, inversión, generación de empleo e innovación, esos son los ejes que abordará el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Así lo dio a conocer el vicepresidente de la República, Jorge Glass, durante la primera reunión que mantuvo con representantes de todos los sectores productivos en la gobernación del Guayas. En este proceso de construcción, en donde claramente buscamos fortalecer producción nacional, buscamos construir una agenda de cuatro años. De acuerdo al segundo mandatario, las propuestas que se entreguen se convertirán en la hoja de ruta para generar prosperidad, empleo, productividad y competitividad. Aspiro, antes de los 90 días, haber dado respuestas contundentes y efectivas, ojalá, a gran parte de las propuestas. Pero esa propuesta de los próximos 90 días tendrá que tener compromisos e indicadores. El pasado 22 de junio, el presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el decreto ejecutivo que oficializa la creación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, una instancia de diálogo y concertación entre el sector público y privado para promover la inversión, la producción y el empleo. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Hacemos una primera pausa. Al regresar le contaremos sobre la agenda de trabajo que estableció Cenecit con el sector productivo del país. Inicio de espacio promocional. Acompáñenos a conocer el otro lado de Edgar León, su vida personal, su faceta como empresario, su conocimiento sobre gastronomía ecuatoriana y su trayectoria como chef y cocinero internacional. Y la gente decía, ¿qué es esto? Y yo le contaba la historia. Contarle una receta es fácil. Contarle la historia de cómo lo encontraste al plato es mucho más humano y mucho más respetable, porque hay que respetar la fuente de dónde vino, porque a dónde va ya sabemos. No te pierdas el otro lado de Jueves 21 horas 30 por Tele Ciudadana. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional Continuamos. La tercera ronda de negociaciones del Acuerdo Global de Asociación Económica entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, concluyó este jueves en la ciudad de Guayaquil. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, destacó la importancia de las negociaciones con la EFTA, que está conformado por Suiza, Noruega, Islanda y otras naciones. Países que suman una población de 13.5 millones de habitantes con alto poder adquisitivo. Las características y solidez de este mercado lo convierten en prioritario para nuestra agenda de comercio exterior. Estamos trabajando arduamente para que la firma de este acuerdo sea en el menor tiempo posible y en beneficio para ambas partes. En esta tercera ronda de negociaciones hemos buscado acordar un régimen de origen que permita un acceso real a los productos ecuatorianos al EFTA. Esto va de la mano con las políticas de nuevas inversiones, de acuerdo a lo dictaminado por el señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, que toda inversión, contrato de PC, concesión o BOT, será trabajado mediante licitaciones en el cual, además de aperturarnos al mundo nuevos mercados, también brindaremos esa señal de confianza y transparencia en los procesos. El Estado es el responsable de entregar medicamentos seguros y eficaces a la población. Para ello se han implementado una serie de mecanismos para garantizar su distribución. El trabajo que realiza el gobierno nacional para el tratamiento de las enfermedades catastróficas y el acceso a medicamentos debe continuar y fortalecerse. Para ello la ministra de Salud, Verónica Espinosa, plantea un encuentro a nivel nacional con varios actores como la academia, farmacéuticas, organismos internacionales, entre otros, para encontrar soluciones y mecanismos eficientes que garanticen el acceso y uso racional de fármacos. Estaremos realizando un gran evento internacional con la participación de varios ministros que ya han confirmado su asistencia, de varios organismos multilaterales, de varios miembros de la academia y agradecemos también la participación activa de la academia en este que es un tema altamente técnico, insisto, para un evento internacional en el que podamos discutir, en el que podamos recibir los aportes de todos estos actores para poder generar, insisto, una política de Estado que una vez analizadas todas las aristas de ese problema pueda ayudarnos a atender mejor las necesidades de nuestros pacientes, de nuestros ciudadanos. El Ministerio de Salud destinó para este año 318,2 millones de dólares para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, cifra que representa un incremento del 14.5% en comparación al año anterior. Para esta adquisición se utiliza el cuadro nacional de medicamentos básicos, una herramienta que se ha constituido a través de un diálogo permanente con varios sectores. Actualmente este cuadro contiene 787 formas farmacéuticas, de esta cantidad 216 son para tratar enfermedades catastróficas. Con una periodicidad de cada dos o tres años se reúnen un comité técnico, no es un comité político, es un comité técnico de varias instituciones del Sistema Nacional de Salud. Esto incluye IES, Fuerzas Armadas, Policía, Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, Junta de Beneficencia, SORCAS, gremios como la Federación Médica Ecuatoriana, la Asociación de Facultades de Medicina, la Asociación de Quínicos Farmacéuticos y por supuesto el Ministerio de Salud. Sobre aquellos medicamentos que no se encuentran en este cuadro, la experta catedrática María Belén Mena aclaró que esta situación se debe a que existen medicamentos que son usados en ensayos clínicos que no están listos para usarse y el Estado debe asegurar la entrega de medicamentos seguros y eficaces a la población. La principal razón es por un tema de seguridad. El Estado debe ser responsable de garantizar que los pacientes tengan acceso a los medicamentos que sean más seguros para la población. Por su parte, Ana Liapora, representante de la Organización Panamericana de la Salud y que prestará cooperación técnica para generar una política de Estado que responda mejor a los pacientes, manifestó que los países que han avanzado en el tema de acceso a medicamentos es gracias al diálogo. Obviamente el tema de acceso a medicamentos se veía como una oportunidad, pero también como un desafío. Porque si hay un elemento que plantea problemas muy difíciles de solucionar, problemas que nosotros llamamos multidimensionales, es el acceso a medicamentos. Con este propósito, la Ministra de Salud recalcó en la corresponsabilidad que debe existir con las farmacéuticas para la disponibilidad de medicamentos y así garantizar su entrega en el sistema de salud pública. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cenecit y el sector productivo marcan su primera agenda de trabajo conjunta con el propósito de fortalecer la educación técnica y tecnológica. Una alianza estratégica entre el sector productivo y la educación superior es el objetivo de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, Capeipi, cuyos representantes se reunieron para definir una agenda de trabajo. Augusto Barrera, titular de esta cartera de Estado, manifestó la necesidad de desarrollar un subsistema de formación tecnológica articulada al sector productivo y la creación de un instituto técnico tecnológico para pequeñas y medianas empresas. Ustedes saben que la lógica de la educación superior es su articulación precisamente con el sector productivo. En esta visión que el presidente Moreno ha insistido de ampliar las ofertas y las oportunidades de vida de los jóvenes, que son miles de jóvenes, evidentemente la creación de institutos técnicos y tecnológicos, el fortalecimiento de carreras de este tipo y el componente de innovación tienen que ser pensados con el sector productivo. Entonces, esta asociación robusta entre la formación superior y la empresa es una asociación fundamental para el país, construye cultura de calidad, establece procedimientos, genera protocolos, hace que la empresa se convierta verdaderamente en un aula de capacitación. Ante esta propuesta, el presidente de Capeipi, Marco Carrión, expresó el interés de fortalecer relaciones con la CENECID. Es fundamental este tipo de acercamientos que estamos logrando, porque esto justamente es lo que se ha venido planteando y lo vuelvo a manifestar. Esto funciona en muchos países desarrollados, se lo ha planteado anteriormente. Los países que se han desarrollado, sobre todo en la parte asiática, lo empezaron hace 40 años, vinculando a la industria con el Estado y la universidad. Nosotros estamos, bueno, se han vinculado de alguna manera, de manera, yo lo diría de manera primaria, pero yo creo que ahora es el espacio y ahora creo que es cuando deberíamos dar ese saltito, empezar a vincular a las empresas con el Estado y la universidad. Una de las acciones concretas de este encuentro fue la delimitación de la primera hoja de ruta, que plantea una articulación entre la academia, el sector productivo y el Estado. Además, el secretario Augusto Barrera agregó que la universidad IACHITEC se mantendrá y fortalecerá. Al contrario, anunció el compromiso de trabajar en la creación de centros de transferencia tecnológica, importantes en la estructura productiva. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Hay excelentes noticias en lo comercial para el país, pues marcas ecuatorianas ganan 15,7 millones de dólares en Summer Fancy Food, una de las ferias más importantes de Norteamérica. 15,7 millones de dólares en expectativas de negocios para los próximos 12 meses alcanzaron las 20 empresas ecuatorianas durante la feria Summer Fancy Food Show en Nueva York, considerada la feria internacional más importante de Norteamérica. En este evento comercial se promocionaron productos como la quinoa, el chocolate, mermelada de uvilla, atún, chips de plátano, entre otros. Esta feria viene consolidándose desde 1995 como la exposición más importante de alimentos de especialidad y gourmet de América del Norte, pues reúne exportadores de más de 50 países con compradores y potenciales distribuidores. Según datos del Banco Central del Ecuador, esta industria representó el 3.5% del total de las exportaciones no petroleras de Ecuador en el año 2016 y Estados Unidos fue su primer destino. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El ministro de Electricidad y Energía Renovable, Medardo Cadena, visitó varios poblados de San Pablo del Agüenotabalo. Esto con el objetivo de generar y fortalecer espacios de diálogo y participación con las comunidades en la provincia de Inbabura. Con el fin de continuar desarrollando proyectos que beneficien al sector productivo, turístico y la seguridad de varias poblaciones de la provincia de Inbabura, el ministro de Electricidad y Energía Renovable, Medardo Cadena, visitó la comunidad de San Pedro del Lago, en Notavalo. Realmente, como ministro de Electricidad y Energía Renovable, como representante del compañero presidente Lenín Moreno Garcés, para mí es un gusto, una satisfacción, un orgullo, un honor estar aquí con ustedes, con la gente del pueblo, con la gente indígena. Realmente es nuestra obligación, como autoridades, como ministros, estar aquí. No es una dádiva, no es una generosidad. Siempre ha sido una obligación de los representantes del gobierno acercarse a las comunidades. El titular de esta cartera de Estado destacó la importancia de estos espacios de diálogo con representantes de las comunidades, los que calificó como positivos y señaló el compromiso de trabajo del ministerio en la provincia para avanzar en acciones que cristalicen los proyectos, en una forma articulada y que vayan en beneficio de los pobladores de Inbabura. Hoy hemos hablado de necesidades, hablaba Lourdes también de establecer una hoja de ruta, porque eso es lo importante, porque para nosotros ustedes son nuestra razón de ser, ustedes merecen nuestro respeto, son objeto de nuestro cariño y son la razón de ser de nuestra presencia y de nuestro trabajo. Para complementar estas iniciativas en la provincia, continúan las obras del Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal, que tienen como objetivo principal la ampliación y mejoramiento de sistemas de distribución de energía en los sectores alejados de los grandes centros urbanos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Hasta 20 mil civiles podrían encontrarse atrapados en la ciudad vieja de Mosul, mientras que los ministros del interior de la Unión Europea se comprometieron en ayudar a Italia ante la llegada masiva de migrantes. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Las fuerzas iraquíes libraban el jueves violentos combates para expulsar a los últimos yihadistas de la ciudad vieja de Mosul. Hasta 20 mil civiles podrían seguir bloqueados en el sector, a más de ocho meses del inicio de la ofensiva para retomar la segunda ciudad de Irak. Según la ONU en el país, los civiles estaban viviendo en condiciones terribles, ya que los rebeldes les disparaban si intentaban irse. Autoridades militares y políticas han reiterado que la conquista de Mosul está cada vez más cerca, lo que implicaría un importante revés para el grupo Estado Islámico. Los yihadistas seguían oponiendo una férrea resistencia, con kamikazes, muchas de ellas mujeres. La pérdida de Mosul no supondría, sin embargo, el fin de la guerra contra la organización, que sigue controlando zonas de Irak y de la vecina Siria, entre ellas la ciudad de Raqqa, en el norte. Los ministros de Interior de la Unión Europea reconocieron el jueves en Estonia la situación de urgencia que vive Italia ante la llegada masiva de migrantes a sus costas. Los integrantes del bloque se comprometieron a ayudarla, pero no anunciaron ninguna medida nueva ni abordaron propuestas como la de repartir los migrantes socorridos entre los puertos de los otros países miembros. En tanto, los ministros de Relaciones Exteriores de varios países europeos y africanos reunidos en Roma expresaron su idea de reducir el número de llegadas a Libia, principal punto de cruce de migrantes en el Mediterráneo. Italia había amenazado la semana pasada con vetar la entrada de barcos extranjeros que transporten migrantes rescatados, y la Comisión Europea le pidió que no tomara ninguna decisión hasta hablar con los otros integrantes del bloque y las ONGs. Según la Organización Internacional para las Migraciones, de los cerca de 100.000 migrantes que llegaron a Europa desde enero por vía marítima, un 85% desembarcó en Italia. La mayoría de ellos no son demandantes de asilo, sino migrantes económicos. Brexit significa Brexit. Brexit. La retaila que durante meses entonó la primera ministra británica, Theresa May, para dejar claro que no había vuelta atrás en la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, se ha retomado ahora al otro lado del canal de la mancha. Michel Barnier, el jefe negociador de la UE para el Brexit, ha reiterado una vez más que un país no puede dejar el mercado único y seguir disfrutando de sus ventajas. Algunas personas en el Reino Unido sostienen que se puede dejar el mercado único y conservar todos sus beneficios. Eso no es posible. He escuchado a algunas personas en el Reino Unido sostener que uno puede dejar el mercado único y crear una unión aduanera para alcanzar un acuerdo comercial sin fisuras. Eso no es posible. En cualquier caso, Londres estará fuera de la UE el 30 de marzo de 2019. Como el tiempo pasa y el mensaje de Bruselas parece no calar, Barnier ha dado ejemplos concretos de cómo afectará a los sectores ganadero y aeronáutico. Todos los animales y productos de animales británicos serán sometidos a controles aduaneros y la producción de la planta de Airbus en Broughton podría deslocalizarse parcialmente. Sobre otro de los mantras con los que me he amartillado a sus compatriotas, que es mejor ningún acuerdo a un mal acuerdo, Barnier ha replicado que es mejor un acuerdo justo que ninguno. Aquí concluimos la agenda informativa de este jueves 6 de julio. Conmigo será hasta el día de mañana. Que descansen y que tengan una excelente noche. Inicio de espacio promocional.